vamos a ver qué pasa en el evento amigos cómo están todos tiene mucho que no regreso a twitch pero ya saben la razón y pues espero subir este vídeo pues cuando el internet me lo pueda dar bueno aquí pues les tengo la tradición de subir el evento de pues de esta temporada temporada 7 de la temporada pasada en caso de que suba este vídeo tres días después o un mes después no lo sé pero bueno 10 segundos amigos 10 segundos 10 segundos vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa que se viene se viene chat se viene se viene amigos oh my god a leer no ese símbolo ese símbolo apareció en la el evento de la temporada 4 no 5 no en el evento de la temporada 4 y en el evento de la temporada 10 es ok esto se pinta mal ya no puedo volar ok nos está abduciendo esta cosa junto con las bombas junto con las bombas nos está absorbiendo esta cosa nos está abduciendo ojo 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 vamos a bombardear al no ya teletransportación y ahora ojo que estoy jugando en teclado de retón que what hambre en serio esto es el evento esto ya lo vimos un montón de veces en partidas en las partidas pero un montón de veces hasta nos está abartando ok esto es diferente hay muchas tropas pueden que sospequen algo veo la cámara de la fusión en las con las bombas en cuanto esta patrulla pase de largo lo sacaré aquí y ahora que a puro puño limpio no tenemos ni armas no tenemos ni armas tenemos que buscar un modo de evitar a los guardias no hagan ruido no hagan ruido tontos no hay dont ha miren es que hasta parece que esto está más esto está menos seguro que el penal donde se escapó el chato ni sé quiénes son los que están en mi sala ni sé quiénes son a ver quiénes son a ver quiénes son son john si el visitante y no sé qué más pero esto está menos seguro que cuando se escapó el chapo literal no hay guardias por aquí y las naves se fueron parece que parece que se quieren ok creo que ya nos vieron no hay que detenernos vamos hambre se ve difícil esto venga se puede vamos hay no y nosotros sin armas que es lo peor y gracias el que encerró eso gracias nos acaba de salvar sin armas tenemos lo tenemos hay que pensar que son elevadores hambre son un montón viene más gente arriba ok aquí se va a ver esta comporte se va a ver esto esto hasta parece gel o te aparece la nave de gel o la corbeta del gel o uno está parece ok y si ni siquiera somos seres vivos por dios nombre me a creo que creo que estorbe con algo y me pegue oh hay que estar alerta pero y las armas y las armas están las armas aquí hay gente atrapada what están los los agentes están los ecuaces están atrapados con un montón de huevecillos oh my god pobrecitos 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 compas se los van a comer vivos los parásitos de esos tuvieron los tubos ah bueno el objetivo es llegar a la cámara de abducción hay que tratar de no chocar con eso ah ya llegamos ah ya llegamos pues aquí se está ahí están las bombas están las bombas y pues parece que pues están está también slurpee y lo demás bueno más bien aquí están todas las bombas no está ni slurpee no está está todo lo que se llevó de complejo no está bien muy interesante muy interesante comenzamos y la pregunta del millón dónde está la doctor no va a rotar la mochila 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 oh ay no ay no aquí hay un monstruo creo eh y está un monstruo no es el cubo es el cubo oh my god no hombre regresó Kevin amigos no wey bueno confirmado que era un hombre y ahora oh nombre que bellos momentos pero y ahora ha eliminado a varios aquí y ahora como salimos de aquí what se volvió oscuro más bien lo deshabilitamos pero alguien lo deshabilitó ok va a explotar y vamos a explotar a dos minutos 40 segundos bueno al menos nos da tiempo para escapar y la pregunta hacia dónde no hay salida aquí esta cosa la habla bueno pues esperar dos minutos mientras publicamos aquí en twitter vamos a publicar aquí en twitter que regresó el cubo si 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 el kevin el kevin el kevin el kevin más más what pero que coño con kevin ya hasta aparece el tercer acto oigan ya hasta aparece el tercer acto por dios vamos a publicar también eso no entiendo por qué twitter por qué twitter como que se bugea no pero se bugea cuando publico algo se queda ahí se queda ahí como que se queda ahí la publicación tercer acto bien la neta que sea tercer acto y ahora ok y ahora y ahora no hombre otro cubo otro cubo otro cubo ¿qué es esto? son un montón de cubos what? y pues ya explotó esto pero este este cubo es el único raro los demás son son kevin pero este es el diferente hoy oh no pues valimos F F por nosotros hemos ok no 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 están cayendo un montón de cubos a la isla no puede ser no puedo ni siquiera oh casi me aplasta el tercer acto キה y adiós a la nave nodriza pero de todos los cubos un interesante hombre no 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 oh Oh, eso me dolió Eso me dolió Ok No puede ser Ok Eh, 12 horas Son las 3.17 de la tarde Hora Ciudad de México 12 de septiembre de 2021 Así que, pues Esto comenzará a las 4 de la mañana Y pues bueno, eso comenzó A las 4 de la mañana La temporada número 8 comenzó a las 4 de la mañana Porque no creo subir En el transcurso del día Este clip, digo este Todo lo del evento, pero bueno Cosas importantes Regresó el cubo gaming multiplicado por No sé cuántos mil Y un cubo es diferente Un cubo es como el tercer acto Bueno amigos, pues Espero que vean este video De verdad Yo como hubiera querido Hacer extreme Yo como hubiera querido Hacer extreme Pero bueno Tenemos que llegar a otras cosas Bueno Muchas gracias a todos Gracias por acompañarme Y nos vemos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video